En el Foro Regional de Cultura celebrado en Manizales, los gestores y hacedores del eje cafetero evidenciaron sus fortalezas y debilidades a través de la aplicación de una metodología diseñada por el Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional SEA de Manizales. La vinculación de los estudiantes de gestión cultural es importante en el sentido que ellos son conocedores desde el punto de vista de la parte pedagógica de lo que tiene que ver con el acontecer y el quehacer cultural. En ese proceso metodológico los diferentes representantes se evidenciaron como fortaleza el empoderamiento, la pasión por la cultura, los artistas, la academia y los gestores culturales. Mientras que como debilidades evidenciaron la falta de infraestructura, diagnóstico, recurso humano y presupuesto. Y aquí los recursos para la cultura en este departamento también están en ley 550. Hay que decir que hay importantes alternativas, precisamente hoy las pusimos en escena, precisamente por eso estaba el Ministerio de Cultura aquí hablando de todas las fuentes de financiación cultural. Claro que hay recursos nacionales, locales, de participación, de regalías. El evento contó con la presencia de José Ignacio Argote, director de emprendimiento del Ministerio de Cultura. Con la cámara de Andrés Almeida informó para Agencia de Noticias Irina Juliao.